Sí, pero yo siempre he dicho que de mi niñez, yo solo tengo buenos recuerdos. Claro, porque tenías un dolor y felicidad. Yo era un niño muy divertido, bajito y gordito. Pero con mucha gracia y sobre todo divirtiéndome mucho con todo lo que pasa a mi alrededor y sobre todo aprendiendo muchísimo. Y mira Rafael, después de esa infancia que ahora estamos recordando, siempre es bonito volver a esos momentos de la vida que yo creo que son los momentos de la gran felicidad del ser humano. Pero yo estoy hablando de eso y soy la persona menos nostálgica que hay. Bueno, ya claro, porque todas las cosas no están y no. Yo no soy nada, cero nostálgico. Te estoy contestando porque eres amigo mío y porque al fin y al cabo me divierte recordar aquellos tiempos, pero no suelo hablar de ellos. ¿No te gusta hablar de ellos? No, es que nunca recuerdo, o sea, para mí lo pasado pasó y no tengo nada que lamentar. Pero la infancia que es un mundo tan bonito y tan lindo, sobre todo si vivió eso con cohesa y cariño, porque efectivamente no son los bienes materiales que hacen felices a los niños, sino el amor que viven rodeados. Pero el que se dedica a recordar se queda atrás. Y yo siempre voy para adelante. Vale, venga, pues entonces vamos para adelante. Y entonces ahora te digo... ¡Gracias!